El swing, mi amor, contestará a Johnny Esto es el merengue de Johnny, Johnny, esto es el merengue de Johnny Johnny, el ayamui no contestó, no contestó, el ayamui no contestó La llamada le devolvió, la llamada le devolvió, mamá chucó El ayamui no contestó, no contestó, no contestó Te la llamo y no contesto, ¿por qué? No contesto La llamada le devolvió Le devolvió Le devolvió Quiere a ese hombre Preocupar Con los atomicones Y a los hielos y la mamá La llamo y no contesto No contesto La llamada le devolvió Le devolvió La llamada le devolvió Le devolvió Él te llamaba Y te buscaba Se profumbaba Y yo no le contestaba Él te llamaba Se preocupaba Y te buscaba Y tú no le contestabas Johnny Te llama y te llama Y si no te contestas Te caes con los atomicones Y a los hielos y la mamá Mi amor Contextale a ese hombre Que se va a morir Que se va a morir Y te dijo No? Solo quería decirte que Eres un pan Y me gusta más que un pan Eres un pan Y me gusta más que un pan Eres un pan Y me gusta más que un pan Eres un pan y me gusta más que un pan eres un pan y me gusta más que un pan eres un pan y me gusta más que un pan eres un pan y me gusta más que un pan y por la mañana quiero por la tarde quiero y por la noche quiero te digo pan, pan, pan y por la mañana quiero y por la tarde quiero y por la noche quiero te digo pan, pan, pan ay, bro, qué para la puta que huele que es mi clavo con la tonita de su con un viejo vecino esto es el merengue es un merengazo este es el merengue de John Eddy que es un batazo esto es el merengue es un merengazo este es el merengue es un merengazo este es el merengue y me gusta más que un pan mi noble belle y me gusta más que un pan me gusta más que un pan y me gusta más que un pan por la mañana quiero pan por la noche quiero pan me dijo pan, pan, pan por la mañana quiero y por la tarde quiero y por la noche quiero te rigo moja y no hay chocolate que es el hijo de amor como el tequillito y ver los atónicos y rompiendo la silla te quiero mami